México es nuestra casa, es nuestra tierra, es nuestro origen y finalmente es nuestro destino. La inmensa mayoría de los componentes de esta enorme población, los mexicanos, esta es nuestra casa, este es nuestro hogar. Entonces yo lo que esperaría es que amemos nuestra casa, que amemos nuestro hogar y que nos entreemos con fervor a su mejoramiento, a servirlo, a su desarrollo, que procuremos que todos aquellos valores en los que decimos creer y seguramente creemos, la libertad, la justicia, la generosidad, el bien común, que todo eso se materialice en esta nuestra casa que es México y logremos para nuestro país, para nuestra casa, para nuestra tierra, para nuestro origen y destino, México, el mejor desarrollo, el mejor porvenir. Esto es lo que, creo yo, deben hacer las nuevas generaciones en cuyas manos está el destino del país. También las viejas generaciones, algo tenemos todavía que hacer con estas manos, que no son manos cansadas, que son manos expertas, pero que no son las manos del futuro, son las manos del presente, en el mejor de los casos. Pero ustedes, que tienen en sus manos jóvenes y fuertes el destino del país, creo yo que lo que podrían hacer y tendrían que hacer es eso. Primero, amar, amar mucho a México y con ese amor, con ese fervor, cultivar el futuro, procurar que los valores en los que creemos se entrañen en el país, arreigan en el país y presidan el porvenir. Ojalá logremos superar las discordias, ojalá logremos superar las divisiones. Estamos muy divididos, muy fragmentados, muy confrontados. Y esto es grave, esto nos debilita, y esto pone sombras en nuestro futuro. Así que yo le recomendaría a los jóvenes juristas, pero también a los jóvenes médicos, y a los jóvenes ingenieros, y a los jóvenes tirosos, jóvenes artistas y obreros y campesinos, que con amor hagan lo que más que puedan para lograr una conciliación, una toma de conciencia mejor que la que tenemos en este momento. Y para eso hay que fomentar la unión, la unidad, una unidad racional. No se trata de evitar que la gente piense con libertad, no, en plena libertad, pero una unidad fervorosa hacia las grandes causas de nuestro país. A lo mejor lo que estoy diciendo se ha dicho mucho y es muy retórico, pero sigue siendo válido, porque si no lo hacemos, las consecuencias pueden ser más bien, serán negativas. En cambio, si lo hacemos, pueden ser venturosos. Y el país tiene muchos recursos, no solamente materiales, sino morales, para salir adelante. Pues ahora yo casi casi les preguntaría a ustedes qué es lo que ustedes piensan hacer.